Carlos Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, fue detenido este lunes 6 de febrero al mediodía en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México. El sujeto, quien se identificó como el hermano del famoso capo, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, ofreció detalles de la detención en sus redes sociales. El funcionario reveló, sin precisar al cártel de Caborca, que el hombre pertenece a un grupo delincuencial que opera al norte del país. De igual forma resaltó que le fue asegurado una camioneta sin placas de la marca Mercedes, un arma de fuego y droga. Al respecto medios locales informaron que la detención se realizó cuando los uniformados capitalinos detectaron que una camioneta color gris circulaba con las placas cubiertas, por lo que decidieron marcarle el alto. Al interior del vehículo también decomisaron cuatro cargadores, 33 cartuchos útiles, 8 kilogramos de aparente marihuana y 124 dosis de sustancia parecida a la cocaína. El hermano de Caro Quintero fue llevado ante las autoridades capitalinas en vehículos pesados de la agrupación Zorros, integrante de élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, capacitados para misiones especiales y hasta para desactivar bombas. Hasta ahora el único hermano reconocido de Rafael Caro Quintero en actividades delictivas es Miguel Ángel Caro Quintero, quien incluso cumplió una sentencia por delitos contra la salud en los Estados Unidos y ya salió libre. Es uno de los 11 hermanos del fundador del extinto cártel de Guadalajara, y miembro de una de las familias criminales más famosas de México. Carlos Caro Quintero es uno de los menos conocidos de la familia Caro Quintero. Sus antecedentes criminales se remontan al 2019, cuando fue detenido en Jalisco por portación de arma de fuego, mientras que en 2022 fue capturado en Durango por generar un escándalo en la vía pública. Su hermano, Rafael Caro Quintero fundador del extinto cártel de Guadalajara fue detenido y condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, salió de prisión en 2013, tras ganar un amparo. Fue nuevamente detenido y actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano. Una serie de amparos y procesos legales, ha evitado su extradición a Estados Unidos, país que lo busca para ser juzgado por narcotráfico, y el homicidio de la gente de la DEA Kiki Camarena.